Hoy y siempre con pura candela De mi hermoso Tomasco, México ¡Feliz! Vamos a un saludo allá para toda la gente bonita De el mercado que nos suele Para toda la mano, para toda la mano Para todo el mundo, para todo el mundo ¡Feliz! Música 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 Esa morena que tú ves ahí Toma el cuerpo con su alina Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia, con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esta morena, esta morena Esta morena, esta morena, esta morena Esta morena, esta morena Esta morena, esta morena, esta morena ¡Juego! Esta morena, esta morena Esta morena que tu ves ahí Poniendo cuerpo con sensualidad Bailando el ritmo de mi música Con mucha gracia, con mucho sabor Yo la conocí ayer, yo la conocí ayer Esta morena, esta morena Esta morena, esta morena, esta morena Esta morena, esta morena Esta morena, esta morena Y Gonzalo Cachorro Cochito Cali No seas así hermano A ver toda mi gente que se ve Con la palma arriba, con la palma arriba Ahora, 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 ahora Ahora Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ajá! 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 Otra, seis, siete, ocho ¡Ajá! 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 ¡Belly! ¡Belly! De Villahermosa, Tabasco ¡Balantí! ¡Ajá! 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 Ahora, 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 ahora ¿Qué le pasa, Lupita? Yo sé qué es lo que quiere Baila solo que no baila Su papá, que es su papá Que no, que es su mamá Que sí, que vale, Lupita Sí, sí, que vale esa niña Sí, sí, que quiere bailar Mambo, sí, 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 sí Mambo, 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 sí, sí Yo tengo mi negra linda, la cosita más hermosa Y sin ver con manchera, es mi negra, de mi rosa Y tengo mi negra linda, la cosita más hermosa Y sin ver con manchera, es mi negra, de mi rosa Salgan pues a bailar Estaba la cancha rosa Que ya quiero gozar Con mi negra, la cosa Salgan pues a bailar Estaba la cancha rosa Que ya quiero gozar Con mi negra, la cosita más hermosa Yo tengo mi negra, la cosita más hermosa Y sin ver con manchera, es mi negra, la cosita más hermosa Y sin ver con manchera, la cosita más hermosa Y sin ver con manchera, la cosita más hermosa Salgan pues a bailar Estaba la cancha rosa Que ya quiero gozar Con mi negra, la cosita más hermosa Con pura candela milenaria 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 Gracias.